Saludos señores de Gente RD, aquí estamos nuevamente en este segmento, una entrevista muy especial y esta sí que es especial de verdad porque nos encontramos con un emblemático Grupo Salsero de Venezuela, ellos son la orquesta satélite que está aquí con nosotros y para ello tenemos al señor Andy Mendoza que es la nueva generación y nuestro querido veterano de la música Cheche Mendoza, una historia, una leyenda viva de la salsa del continente americano, ¿cómo se sienten? He encantado hermano de saludarte a ti y saludar a mi pueblo querido que fue uno de los que me dio el recibimiento más bello de mi vida porque estaba empezando yo en la música en lo profesional cuando mi número se pegó no solamente en República Dominicana sino en varios países del mundo, pero el primero que me llevó a su casa fueron los dominicanos. Así es, eso fue en 1972. Exactamente. En su primera gira internacional, usted cae en la República Dominicana. Exacto. ¿Cómo fue en esos años, ese inicio, cómo fue, cómo fue la idea de formar esta orquesta y cómo va evolucionando hasta que convertirse en la leyenda que es hoy? Bueno, sí. Yo empecé con un grupo que lo llamaba Los Satellites, el Sestéctono Satellite en Maracaibo, estamos Zulia. ¿Siempre cantando salsa? No, era con un órgano tocando huaracha. Ok. Yo era el cantante. Billo Prometa, el dominicano Billo Prometa, que también hizo allá esa época dorada de la música. Con él trabajamos juntos, hicimos muchos bailes juntos cuando ya tenía la orquesta, porque cuando yo llegué a Caracas, entonces iniciamos los ensayos con la orquesta, un trombón y una trompeta. Perfecto. Y ahí arrancamos a tocar los bailes y el primer LP que grabé, se pegó el primer número en Santo Domingo. Fue la primera, el primer pueblo que lo recibió con aquel amor, con esa furia. Increíble. Así es. Yo creo que tú estabas pequeño, tú no te diste cuenta de eso. No, no, yo nací en el 76, tranquilo. Imagínate tú. Bueno, mira, te voy a contar algo. Nosotros nos quedamos sorprendidos cuando llegamos al aeropuerto y habían como 30 carros que nos iban a acompañar, era la caravana. Después que nos recibieron al aeropuerto, que nos dieron flores y nos dieron de todo. Un poco de muchachas bellas, como las hay allá. Y entonces nos preguntaban por Mauricio Conde, que es el cantante, pero él no fue. Para que tú puedas con las cosas, ¿no? Sí. Él no fue conmigo, la primera vez no pudo ir conmigo. Usted fue para Maracaibo. Tenía un problema que resolver allá y no fue. Yo me llevé a Huatuzzi. Sí. Y entonces era otra voz. La gente gritaba. En la caravana se unieron como 100 carros. Y por la carretera salía la gente diciendo, esos no son los satélites. Son mentiras, decía. Y yo le decía, yo soy Chester Mendoza. Ajá, pero Mauricio Conde, ¿dónde está? Y entonces, oye, qué lío, ¿no? Era la figura, la figura de la orquesta en ese momento. Claro, era el cantante que estaba sonando. Andy, ¿cómo estás? ¿Cómo tú ingresas a la orquesta y cómo te convierte ya en el relevo generacional de esta institución que tiene más de 40 años, no? ¿Cuál es el tiempo que tiene la orquesta? Más de 50 años, David. Bien, mi hermanito, muchísimas gracias, hermano, por esta oportunidad de saludar a nuestro pueblo de República Dominicana. Oye, súper contento, mi pana. Mira, de verdad que, bueno, con mucha responsabilidad y con muchas ganas de trabajar, de seguir haciendo buena música, como lo hizo mi padre de su inicio, pues. Este, yo tengo al frente de la orquesta aproximadamente 15 años, que mi padre me entrega la batuta de la orquesta. Y, bueno, este, ha sido algo muy bonito. Hay un video, inclusive, en YouTube, que lo consiguen, del tema Pensando en Ti, que es nuestro tema bandera, el tema que se metió allá en República Dominicana, que eso está en el corazón de todos ustedes, pues. Así es. Y nosotros hicimos un video muy bonito, donde mi padre me entrega la batuta de la orquesta, da el visto bueno, que estaba sonando chévere, y me entrega la batuta. Mi papá en esa oportunidad, él tenía como ganas de retirarse un poco, estaba un poco cansado, tú sabes, pero, este, nosotros, tú sabes, ahí hablando, lo seguimos llevando a los bailes, y bueno, el hombre agarró otro de vuelo, y se emocionó, y me dijo, no, yo no me quedo más, yo, para donde vayamos, yo sigo aquí luchando con esto. Entonces, bueno, de verdad que le digo. Sí, mi hermano, le digo muchas gracias a Dios, mi hermanazo, de verdad que sí, porque tiene bastante salud, está chévere, sigue cantando sus temas, seguimos grabando, inclusive con nosotros también se encuentra José Lazo Cheo Palmar, que es el compositor y arreglista de ese tema, pensando en ti, y de muchos éxitos de los satélites. Y, este, Cheo, bueno, imagínate, seguimos, seguimos, este, haciendo temas nuevos, grabando, bueno, para adelante, mi pana, vamos muy bien, gracias a Dios. Y, este, República Dominicana me abrió de nuevo las puertas, fui para allá en varias oportunidades, y, bueno, y nosotros, ese es nuestro segundo país, y queremos, ahorita, ahorita estamos trabajando un tema nuevo, se llama La Vecinita, bueno, ya tiene un tiempito, pero es nuevo para ustedes, estamos de la mano de Bella, que nos está apoyando con este nuevo, este nuevo tema, y, bueno, y estamos ahí, hermano, ayudándole, y, bueno, y tú sabes, súper agradecido con ustedes, hermano. Bueno, vamos a poner un pedacito de La Vecinita, para que La Vecinita lo escuche. Vaya, vaya. Sí, en el medio de esta entrevista vamos a compartirlo. Miren, don Cheche, en esa época, ¿quién te siente que era su contrincante? ¿De quién era el artista que más guay le daba el bebé? Porque usted tenía una fuerte competencia, usted tenía ahí a un Oscar de León con todo el brillo, internacionalmente tenía, en algún momento tenía a Rubén Play, a otro señor venezolano, como se llama, bueno, había una cartelba, el tiempo en que renace la Fania también, entonces, ¿quién para usted era esa orquesta que le daba dolor de cabeza, que le estaba tumbando la popularidad? Bueno, voy a empezar por decirte que Oscar de León empezó con... Si no lo sabía, ¿verdad? ¿Ustedes? Fue a la orquesta a cantar conmigo. Es importante, ¿verdad? Yo, luego de ahí, salió la dimensión latina, yo trabajaba en un sitio en Caracas, un sitio donde iban todos los músicos a visitar, porque no había orquesta grande, no había otra orquesta grande en Caracas que tocara fijo en un sitio, y nosotros estábamos ahí y le dábamos chance a todo el que llegara, entonces me trajeron a Oscar para que lo oyera cantar, y yo, ¿cómo no?, le di el visto bueno, pero el trombonista mío, que es Albóndiga, él era el trombonista de la orquesta, cuando yo, Oscar, dijo, aquí como que voy a abrir yo mi tienda aparte, e hicieron el grupo, y yo los dejé tocando allí mientras yo venía a Santo Domingo. Y de resto, te puedo decir que no tenía, yo no creía en competencias, sino que todos eran amigos míos, yo los admiraba mucho, desde Palmieri, Richie Ray, y toda esa gente, para mí, tenía mucho valor, y me acostumbré a oírlos a ellos, y después alternamos juntos, mucho tiempo, y a Gran Combo, toda esa gente, para mí no era competencia, éramos una hermandad, como es mi hermano también, Johnny Ventura, que quiero enviarle un saludo, bien apretadito, virtualmente por ahora, virtualmente, pero Johnny es el caballo fuerte, de República Dominicana, con él toqué todos los bailes allá, en República Dominicana con él, adelante, mira Andy, y fueron a Maestro también juntos, ¿no? Al Madison, cuando Johnny salió, sí, al Madison, sí, 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 ya recuerdo, allá estuvimos, bien, Andy, ¿cuáles colores, tú crees, necesarios, de añadirle a la orquesta, o que se le han añadido a esta orquesta, ya para, meterse en este público, un poquito más moderno, de que tenemos? Bueno, yo le hice una pequeña, este, a la orquesta, le anexé, un saxofonista, un saxofón, un barítono, ok, este, ya la orquesta, son cinco metales, dos trompetas, dos trombones, y un barítono, y bueno, y sí, hicimos, hicimos arreglos un poco más modernos, este, con arreglistas venezolanos, y productores venezolanos, de la talla de Monchi Bernal, este, y de verdad que bueno, nos han funcionado muy bien, los temas nuevos, este tema, la vecinita, este, yo escuchando, y viendo lo que estaba pasando, en República Dominicana, con la salsa en República Dominicana, que le gusta, la salsa rapidita, y esa salsa bien sabrosa, para bailar, este, yo me senté con Monchi, y le dije, mira Monchi, yo necesito hacer un tema, sabroso, jocoso, para República Dominicana, y, este, agarramos este tema, que, que es de José Lazo, de Cheo Palma también, que lo había grabado ya mi padre, hace muchos años, y lo, le hicimos estos nuevos arreglos, y, las inspiraciones, si ustedes escuchan, las inspiraciones del tema, nombran, muchas, muchas partes, de República Dominicana, nombramos la Venezuela, nombramos, Villa Meya, muchos, muchos sitios allá, por donde yo he estado, que, 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 Villa Meya, precisamente, sí, sí, todo, todo eso, tienen que escucharlo, y escuchen los pregones, las, las inspiraciones, que nosotros hablamos mucho de eso, hablamos de los colmados, bueno, y, la cosa, el tema es jocoso, que es un tema, que es un vacilón, es una cosa, una cosa bien chévere, y el tema está muy sabroso, para, para, para bailarlo, pues, entonces, bueno, sí, este, y con eso, con ese tema, estamos súper seguros, que, que va a ser el agrado, de todos los dominicanos. Andy, ya que tú, que te encargas de la orquesta, ¿cómo, ha sido el embate, de esta cuarentena, y cómo tú visualizas, la recuperación, de, el business, del, entretenimiento, ya, eh, aplacada, esta pandemia, que parece que va a durar, con nosotros, por mucho más. Sí, sí, me embarazo, de verdad que, este, bueno, esto es algo, inesperado, ¿no?, para, para todos nosotros, en el mundo, y bueno, yo pienso que uno, de los más golpeados, es el área de entretenimiento, como dices tú, pues, el área de la música, de, de, todos los empresarios, lo que trabajamos con la música, de verdad que no es fácil, este, pero bueno, hay que seguir trabajando, hay unas ideas bien chéveres, eh, que están, que están haciendo empresarios, ahorita, ahorita, en Puerto Rico, que están haciendo, unos conciertos live, sé que en República Dominicana, también lo están haciendo, este, y yo pienso, hermano, que, hay que buscarle la vuelta, hay que seguir trabajando, así como lo estamos haciendo ahorita, es importante, de verdad que, te damos las gracias a ti, David, por, por no pararte, hermano, por seguir luchando, desde casa, desde juegas, porque, hay que, hay que seguirle, bueno, que la gente sepa, pues, que uno está, está ahí, estamos vivos, que estamos trabajando, que estamos grabando, este, nosotros en este momento, no estamos grabando, pero sé de mucha gente, que está grabando, en este momento, y bueno, tomando todas las medidas, ¿no?, de seguridad, con su tapabocas, con su cosa, pero, pero van y trabajan, y graban, pues, y, pero tiene que ser así, mi hermano, y bueno, y tratar de hacer los conciertos, este, es importante, que el que no se pare, y que no se pare la rumba, porque, aunque sea de la casa, pero hay que seguir gozando, ¿entiendes?, así es, eso hay que hacerlo, sí, mi hermano, eso hay que hacerlo, y bueno, y unirnos, mano, unirnos muchísimo, unirnos muchísimo, y este, bueno, Gilberto, en estos días, hizo un concierto live, también, para que lo hizo, el presidente, le pagó un concierto, se transmitió aquí, en la, cómo no, eso lo escucho, lo vi, sí lo vi, hicieron un concierto hace poco, por, por cierto, un dominicano, que admiramos, y queremos, y es nuestro amigo también, este, el canario, José Alberto, hizo un concierto, en estos días, sí, lo hizo, en Miami, Orlando, lo hizo con unos amigos, puertorriqueños, y bien chévere, porque me gustó mucho, porque no es un concierto, como lo están haciendo, otra, otra, otro artista, que no está mal, su casa, que de repente, con una guitarra, y tú sabes, un poco más tranquilo, no, esta vez lo hicieron, en un sitio, no sé, buscaron una localidad, con la banda completa, manteniendo su distancia, su cosa, pero fue algo en vivo, muy bueno, muy bueno, y bueno, y el swing del canario, no es un concierto, don DJ, ¿cómo mantener, la salud de Roble, después de tantos años, de trabajo, porque usted no se la ha pasado acostado, usted la ha pasado trabajando, y cómo mantener, esa salud, a su edad, que yo no la voy a decir, si usted quiere, la dice, pero, ¿cómo lo hacemos? ¿qué recomendación, usted le da a los jóvenes, para lograr algo así? Bueno, primero, hay que hacer deporte, yo fui deportista, desde niño, ok, y me mantuve, primero fui, peleador, y alternaba, el boxeo, con la música, y al final, me quedé, con la música, porque se, golpea menos, de golpea menos, y, después agarré la bicicleta, y yo, no tenía carro, tenía la bicicleta, y ahí andaba yo, por toda la ciudad, y en Caracas también, anduve mucho tiempo, en bicicleta, y tuve un accidente, en ella, y me operaron, y de ahí me retiré, porque ya, ya la edad, se me vino encima, y entonces, me quedé tranquilo, pero todo eso, me fortaleció, demasiado, el organismo, y cuál es el truco, para lidiar con las mujeres, ya que usted, es un hombre, de tanta experiencia, las mujeres, bueno, imagínate, eso es lo principal, si en la mujer, no hay vida, así que, es lo primero, que hay que conservar, y porque, con ella, hacemos, un compañerismo, increíble, súper chévere, yo todavía, las miro, la mira, la mira, la mira, la mira, la mira, como no, lo suficiente, que bueno, que bueno, Andy, que, que proyectos, que vamos a hacer, que, tiene de nuevo, la orquesta satélite, y, aparte de estos temas, que tú me estás hablando, bueno, mi hermano, tenemos, muchísimos proyectos, tenemos muchos proyectos, en puerta, tenemos muchos temas, por hacer, hace poco, antes que empezara la pandemia, nos reunimos, con José Lazo, con Chocualmar, como te dije, el compositor, y arreglista, de Pensando en Ti, tenemos, muchos temas, ahí, en puerta, que tenemos que grabar, queremos hacer, bueno, muchísimos temas, este, buscando ese swing, para República Dominicana, nosotros tenemos también, gracias a Dios, el trabajo que mi padre hizo, este, tenemos muy buena pegada, también para, para México, y para Colombia, este, gracias a Dios, fuimos también a México, el recibimiento, fue espectacular, la pasamos súper bien allá, esos mexicanos, nos adoran, como nosotros también, los adoramos a ellos, este, Colombia, mi padre es súper querido, en Colombia, la orquesta, la quiere muchísimo también, entonces, tenemos estos tres países, principalmente, para arrancar, ahorita, cuando todo aplaque, un poco la pandemia, y bueno, y empezar a trabajar, con los temas fuertemente, y la promoción, aunque no hemos parado, como les dije, seguimos trabajando, la promoción desde casa, tenemos gente, como Bella, en República Dominicana, que sigue haciendo, bajo de hormiguitas, tú sabes, con ustedes, por aquí, por allá, y sonando, este, los temitas por aquí, este, y bueno, mi hermano, y esperando que esto pase, porque allá queremos estar, con todos ustedes, y bueno, y acelerar tantas cosas, y ahora, que también nos enteramos, que hay nuevo gobierno, que hay nuevas esperanzas, nueva, nueva, bueno, nueva, nueva sangre también, para República Dominicana, y esperemos, y le pedimos mucho a Dios, que, que les dé, este, bastante conocimiento, y, y bastantes ganas, de trabajar, y que hagan un, un buen trabajo, para todos los dominicanos, porque, ese país de ustedes, es especial, hermano, eso es especial, y de su gente, todo, 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 entonces, eso hay que sacarle provecho, hermano, ¿entiendes? Muchas gracias. Entonces, hace falta eso, alguien, alguien chévere, que lo haga bien, con cariño, con amor, y bueno, y yo sé que eso va a salir para adelante, así que, pronto vamos a estar por allá, mi hermano, queremos ir con nuestra banda completa, queremos, seguir haciendo música, para la República Dominicana, y bueno, muchas bendiciones, verdad que sí. Mira, ahora que te vas a hablar del tema, ustedes, viven en Venezuela. Sí, mi hermano, nosotros vivimos en Venezuela, aquí en Caracas. Bien. ¿Y cómo le trata ya la situación política, y la situación de la pandemia? ¿Cómo está ya? Bueno, mi hermano, en este momento, tú sabes, como está todo el mundo, difícil, puede, con la situación de la pandemia, de verdad que, este, hoy, me enteré, que, bueno, que hay muchos casos aquí, este, gracias a Dios, se han tomado buenas medidas, se han tomado buenas medidas, están, las cosas, han restringido muchísimo, la salida de la gente, tú sabes, igual que allá, porque yo, también me entero mucho, de allá, de República Dominicana, que a veces gente, como que no cree mucho la cosa, la gente no le para mucho, hacen su fiesta, salen, no, 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 no guardan la distancia, tú sabes, todas las cosas que pasan, pero, este, gracias a Dios, aquí, eh, han puesto mano dura, y yo pienso que tienen que poner más mano dura todavía, porque, hay muchos infectados, David, igualmente en República Dominicana, me enteré hoy también, que hay bastante infectados, en la situación, y, sí, mi hermano, la situación es bastante difícil, y hasta que nosotros, no pongamos de nuestra parte, y de verdad, guardemos, este, que estemos en casa, pues, y bueno, y nos cuidemos hermano, no vamos a salir de esto, y bueno, y que Dios meta su mano, y cuando Dios lo diga, que manden cuna, que manden algo para allá, vamos a terminar con esto, porque esto está, de verdad que es lamentable, lo que ha pasado en muchos países, como con Europa, y en Ecuador también. Mira, este, vamos a dar un saludo a Pedro Ramírez, que él ha hecho este contacto con ustedes, para, eh, que nosotros podamos, eh, recibir, eh, en, en esta, página, gente.rv.com, es, eh, una página que trata de reflejar, la cosa positiva de la dominicalidad, y, y, y también, eh, mantener a la gente informada, de que está haciendo, eh, sus artistas favoritos, en esta situación, de confinamiento, eh, agradecerle a ustedes, de haber estado con nosotros, y ojalá, eh, nos podamos encontrar aquí, en la República Dominicana, muy pronto. En el nombre de Dios, mi hermano, claro que sí, bueno, gracias Pedro, gracias, 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 gracias a ti David, gracias a Bella, gracias a todo el equipo, gracias a todos, todos los dominicanos, mi hermano, apoyado, bueno, imagínate tú, desde mi padre, todos, todos estos años, a mí, desde que estoy yendo para allá, me han apoyado muchísimo, todos los canales de televisión, todos los DJ, eh, la gente de radio, bueno, no me da chance, nombrátelo a todos, que todos son mis panas, de verdad que son súper, súper panas, nos han apoyado muchísimo, y bueno, hermano, somos tan compromisos, y claro que sí, allá vamos a estar pronto, y te vamos a buscar, porque tenemos que disfrutar, y celebrar, cuando salgamos de todo esto, por Dios, así, sí, claro, de hecho, nos encontramos ocasionalmente, en el canal 33, la última vez que ustedes vinieron aquí, este, con la horqueta completa, así que, y voy a presentar un poquito de video, lo voy a presentar aquí, en esta entrevista, la horqueta completa, inclusive le hicimos una pequeña entrevista, al señor Cheche, en esa ocasión, eso fue, si no me equivoco, en el 92, en el 2016, 2018, no, 2018, de los carnavales, de ahí, oye, qué bien, claro, claro que sí, don Cheche, yo quiero que usted me despida, de esta entrevista en alto, con un poquito de ese tema, que usted hizo famoso, aquí en la República Dominicana, cómo no, primero quiero enviarle un saludo a Ramírez, y a Bella, que pronto estaremos por allá, con el gran favor de Dios, cuando él le dé parado, a este problema, bueno, yo pienso que, a finales de año, debemos estar ya, finiquitando esto, bueno, podemos un poquito de pensamiento, para finalizar, claro, bueno, cómo no, cómo no, yo no te oí bien, que me dé un poquito de pensando en ti, canto, pensé que pensé en ti, papá, ah, yo sé que tú, mi amor, no podrás olvidar, los besos que te di, en tu boca sensual, vaya, es ahí, bueno, señores, estuvimos conversando, con Andy y Cheche Mendoza, de la orquesta satélite, la legendaria orquesta satélite, que es de mucho agrado, aquí en la República Dominicana, será, Los satélites de Venezuela, Los satélites de Venezuela, así es, Los satélites, orquesta Los satélites de Venezuela, así mismo es, Los satélites de Venezuela, una agrupación legendaria, que es ya patrimonio, de Latinoamérica, y del mundo, gracias, a usted le digo, que sigan en sintonía, con Gente RD, esto es una entrevista, muy especial, esperamos que ustedes, la, la compartan, con sus amigos, que le den like, y se suscriban, a nuestro canal de YouTube, yo soy David Ruiz, y esto es Gente RD, viva expresión, de dominicalidad, hasta luego, David Ruiz, gracias, chévere, gracias David, un placer, de corazón, de corazón, gracias, no perdemos la esperanza, de volver, a República Dominicana, gente RD, punto com, viva expresión, de dominicalidad, y, no perdemos la esperanza, Gracias.